Una mujer y un doctor están hablando. ¿Cuáles y cuántas medicinas tendrá ella que tomar diario? Está bien. Le daré tres tipos de medicina. Por favor, tómelas después de la cena todos los días. De acuerdo. Debe tomar dos de las pastillas de forma redonda, una cápsula y una dosis del medicamento en polvo una vez al día. Seguro. Le daré medicamento para tres días. Por favor, regrese si no se mejora después de tres días. Sí. Muchas gracias. Que se mejore pronto. ¿Cuáles y cuántas medicinas tendrá ella que tomar diario? Una mujer y un doctor están hablando. ¿Cuáles y cuántas medicinas tendrá ella que tomar diario? Está bien. Le daré tres tipos de medicina. Por favor, tómelas después de la cena todos los días. De acuerdo. Debe tomar dos de las pastillas de forma redonda, una cápsula y una dosis del medicamento en polvo una vez al día. Seguro. Le daré medicamento para tres días. Por favor, regrese si no se mejora después de tres días. Sí. Muchas gracias. Que se mejore pronto. ¿Lo conseguiste, ¿verdad? Espero que aprendas algo de este quiz. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez.